Noche de Halloween 2013, se cumple un año de la tragedia Madrid Arena. Familiares, amigos y afectados asisten a la vigilia convocada para dejar patente que no han olvidado lo ocurrido. No soy capaz de hacerme la idea de que te hayas ido para siempre, sin ni siquiera habernos podido abrazar y sin disfrutar un día más viendo tu sonrisa. Mal, porque yo todavía no soy consciente de que realmente ya no está y de que realmente no vas a volver a verla nunca. Mucha impotencia porque no hay ningún responsable aquí y han sido cinco personas, con cinco familias, amigos, conocidos y no sé si saben lo que es una vida. Todos los días las recuerdas y piensas en todo, la verdad, y duele también mucho que los culpables de esto sigan en la calle. Flores y velas a las puertas del Madrid Arena dan testimonio de la tragedia ocurrida aquí hace hoy un año. Muchos de los asistentes vestían camisetas con el mensaje Justicia Madrid Arena, junto a un lazo negro y cinco estrellas, una por cada una de las fallecidas. A mí lo que me ha sorprendido es que el principal imputado en este caso esté en su casa. Eso es indignante para mí y sorprendente, sí. Después de un año que no haya habido justicia todavía, no me parece ni a mí ni a nadie bien. Qué vergüenza, en qué país. Y ahora nosotros nos quedamos, los jóvenes que venimos ahora con las generaciones. ¿Qué nos espera? Una noche plagada de dolor y recuerdos en la que la poesía ha conseguido hacerse un hueco en homenaje a las cinco estrellas. Gracias. Gracias. Gracias.